Buenas noches, abogado Pablo Matamoros, dándole gracias a Dios porque me tiene un día más con vida. De hecho, el día de hoy, llegando a mi casa, hace unos 35 minutos, fue infectado por un vehículo, un Honda gris, en el cual se bajaron cuatro individuos con escopetas, acá 47 y 9 milímetros, creo, en donde me dijeron que me tuviera el carro. Luego, empezamos a ordenar, pues me llevaron el carro y en la carretera me la estiré. O sea, ustedes lo llevaban y usted logró escaparse y se lanzó del carro en marcha. Así es, así es. Ahora, y en ese momento, ¿qué le decían ellos a usted? No, solo me dijeron, estate tranquilo, no te vas a levantar, pero el otro muchacho que iba, porque andaban unos pañeros a esa montaña, le dijo, matalo, matalo, porque estamos muriendo. Entonces, me puse la pistola en la cabeza. Y empezamos ahí a por allá de... Ahora... Se disparó la alarma, se disparó la alarma, el que me llevaba, porque era mi camioneta. Y la dejaron botada más adelante. Yo puse la denuncia ahí en la posta de la policía del Arche, el cual el oficial fue muy diligente y mandaron, desplazaron varias patrullas y varios motorizados, y el carro lo localizaron botado. Allá por la bodega de Tito Apura estaba botada la camioneta, porque se le disparó la alarma y ellos no pudieron. Su vehículo está ahí por los terrenos que uno conoce como Tito Apura, ahí en la calle principal del anillo periférico. Ya lo recuperó la policía. Ya lo recuperó la policía. Ya la policía me avisó, me habló el inspector, que procediera, porque estaba con la alarma, y llevara la documentación correspondiente. Ya mandé a un empleado para que fueran las diligencias. Ahorita voy a la DPI a poner la denuncia. Me dijeron ellos al oficial que pusieran la denuncia por cualquier cosa.